hola 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 bienvenidas a mi canal nuevamente le traigo otro videito más o menos sencillo de una mariposa o por lo menos lo que yo pienso sea una mariposa porque yo acá inventando y estaba haciendo una flor y termina haciendo una mariposa cuando hice el diseño aquí como ven el dedito es rosado voy a usar el color rojo todo el tiempo rosado como que cansa estoy tratando de hacer el videito aprovechando que mi esposo no está la niña está jugando y no están jugueteando por ahí yo siempre digo en mis videos que trato de no hacer largo los videos porque pues se me hacen bien difícil editarlos ya que estoy en el teléfono y pues por lo tanto trato de no hacer tutoriales o videos de diseño voy a tirar la uña porque como es un poco más corta se me hace un poco difícil si me salgo de foco disculpen pero aquí trato yo no voy a hacer las flores que hice las hojas que hice en este diseño como pueden ver porque pues no tienen nada que ver con con el pues vaya con el diseño no tiene nada que ver una mariposa con y es así sencillito aprendí a hacerlas así porque es que si me da con hacerle el palito el cuerpito con una brocha pues me sale desnutrida ok esta es la la mariposa no es tan difícil es bien sencillo les voy a enseñar un poquito a lo que la mariposita se me seca no quiero que se me corra voy a coger aquí una uña de de esta clear y muchas de ustedes yo creo que ya lo saben ustedes saben hacer sus diseños cada cual tiene su forma de hacerlo tampoco voy a hacerle a la maestra porque no soy maestra para hacerle esto cogí bellas artes en puerto rico o diseño y artes mano alzada y por eso sé dibujar sé pintar claro está no como muchas técnicas de uña que lo hacen toman el diseño como lo quieren hacer ponen como si fueran a hacer y jalan ahora mismo aquí como está cortito pues yo la hice más cortita y jale para arriba ven tomen y jalan aquí no se ve bien porque la uña no está preparada para hacer diseño jalan yo me puse a practicar en una hoja de papel la primera vez que me puse a hacer diseño voy a hacerles algo aquí voy a bajar un poco la cámara yo llevaba mucho sin practicar y llevaba muchos años sin coger un pincel de diseño en mi mano lo que yo hice fue voy a enfocar un poco la cámara que comencé a practicar no tiene mucha pintura disculpen en una hoja empecé a hacer rayas líneas con el pincel y el doble diseño doble pintura perdón cuando vi esto que ya estaba bien comencé a hacerlo con curvas para arriba o para abajo el papel no es para dibujar tenía una hoja para eso no la encuentro aquí esto me va a hacer un poco más fácil en un sobre porque es un papel normal ¿verdad? ya sé que estoy haciendo largo el video pero ustedes van a entender esto es prácticamente esto es como para tiene una palabra ¿ok? comencé a hacer eso y la tiraba se me acaba la pintura vuelvo otra vez pero ojo cuando tú haces esto el pincel no va a ir solo a dar la curva no lo va a hacer el pincel no da la curva solo tú tienes que dar la curva con el pincel tienes que darle la forma o la curva para arriba ¿me entienden? no soy maestra no soy maestra no soy nada de esto lo digo bien claro solo intento pues que aprendan una técnica mucha gente ve los videos no sabe hacer diseño o no tiene técnica pero si tiene mucha idea mucho talento ok yo no no soy profesional de esto de darle clase y pues terminando con el diseño porque no quiero más tal más aquí está pintadito ok muchas bendiciones a todos